Hola y bienvenidos nuevamente a este, su canal, Operación Arconte. Mi nombre es Cintia de Salvador Freicedo, sí, ese es mi nick, y hoy, quiero hablarles de los hombres grises. ¿Quiénes son los hombres grises? Son las élites y logias que controlan tras bambalinas la granja humana. Es un contenido fuerte, por cuanto los humanos sufrimos de un sesgo cognitivo que no nos permite creer que exista tanta maldad en el mundo. Recuerden suscribirse a este canal y dejarme sus comentarios. Comencemos. Los grises, las élites que dominan al mundo tras las sombras. Es un secreto a voces que en 1773 se reunieron un grupo de personas en Frankfurt, Alemania con el fin de allanar el camino para un gobierno mundial único. Dichas personas, desde entonces, dicen no tener absolutamente nada que ver con ningún dogma y o representar a ninguna nación. No son ni de la izquierda, ni tampoco liberales, pero utilizan todas las instituciones para perseguir sus objetivos. Es cierto que forman parte de alguna organización, pero usan a menudo estrategias que dificultan las eventuales investigaciones y crean confusión entre los curiosos y así atraerlos por un camino falso. Estas personas se sirven de los cristianos, judíos, fascistas comunistas, sionistas, mormones, ateos, pobres o ricos, de todos. Según los expertos, estas personas son llamadas como los iluminatis, los iluminados, los que saben, gran hermano, el gobierno invisible, los hombres grises, el gobierno en la sombra, el gobierno secreto. Las acciones de los iluminati en el mundo se remontan a unos 3.000 años antes de Cristo, cuando se infiltraron en la hermandad de la serpiente en Mesopotamia. Después de 3.000 años le sucedieron otros grupos, como los judíos, los cristianos, los masones u otras comunidades religiosas. Lo que comenzó en el pasado sigue funcionando en los mismos términos, por lo que solo tenemos que mirar la situación actual para ver dónde está el problema. Los iluminati controlan todo en Europa, Estados Unidos y la mayor parte del mundo. Su guerra secreta contra la humanidad está diseñada para hacernos aceptar su tiranía, es decir, un gobierno mundial. Como propietarios de los medios de comunicación, comienzan todas las grandes guerras y determinan su resultado. Además, son los responsables de las depresiones y la guerra contra el terrorismo, porque son pretextos para promover más conflictos. Los iluminati gobiernan a través de su control de grandes empresas, acuerdos entre cárteles, las finanzas, el petróleo, la defensa, los productos farmacéuticos, los medios de comunicación, etc., así como los gobiernos, las sociedades secretas, las agencias de inteligencia, los ejércitos, el poder judicial, las iglesias, las fundaciones, los think tanks, centro de estudios, las ONG, organizaciones no gubernamentales y el sistema educativo. La Chatham House, en Londres y el Pratt House, Consejo de Relaciones Exteriores, con sede en Nueva York son dos mecanismos de control principales. El poder de los iluminati es omnipresente, pero las masas ni siquiera saben su existencia. Fritz Springmeier, uno de los investigadores pioneros, describe las actividades de los iluminati de la siguiente manera. Los iluminati son las personas más influyentes del mundo. Son un grupo de elite, yo los llamo tribus o familias, hay trece linajes principales. Llevan una doble vida. Tienen una vida que el mundo ve y luego tienen una vida oculta que el mundo no ve. Ha habido muy pocas personas que han sido capaces de descifrar sus secretos. Las primeras trece líneas son los Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Reynolds, Krupp, Roussel, entonces hay un decimotercero linaje que es el del merovingio. Yo solo lo llamo el decimotercero y luego está el linaje iluminati van Dain. El linaje trece, el de los merovingios, es extremadamente importante ya que incluye a las familias reales de Europa. Un ex iluminati llamado John Todd dice que los iluminati gastan mucho dinero con la intención de corromper a la gente, especialmente a los evangelistas y los predicadores cristianos, mucho de lo que se ve en las iglesias pensando que esto es liberalismo es solo una ilusión. Es un poco difícil para un ministerio rechazar medio millón de dólares si pueden obtener cantidades aún más altas. De hecho, una iglesia que conozco consiguió ocho millones de dólares en dos años y otra recibió diez millones de dólares en un año. Son los hombres grises. Un ejemplo del actuar de estos hombres a quienes también se les conoce como los hombres grises se dio durante la guerra civil estadounidense, 1861 a 1865, donde los estados del norte, opuestos a la esclavitud, lucharon contra los estados del sur, favorable al mantenimiento de la esclavitud. Antes de la guerra, la familia Rothschild envió agentes para reforzar una posición de unión entre los estados del norte, y al mismo tiempo, otros agentes Rothschild provocaron una actitud contra la unión entre los estados del sur. Cuando estalló la guerra, el Rothschild Bank de Londres financió los estados del norte y los estados del sur de la parte de su filial en París. Los únicos que ganaron esta guerra fueron los Rothschild. En conclusión. 1. Provocan conflictos que hacen que los hombres luchen entre sí y no contra aquellos que están al origen de la disidencia. 2. No se muestran como el verdadero instigador. 3. Apoyan a todas las partes en conflicto. 4. Se presentan como las únicas personas que podrían poner fin al conflicto. Este es el camino seguido por los Illuminati que quieren dominar el mundo. Provocar la mayor discordia posible entre los hombres y las naciones de la tierra. Las naciones perdidas en una inundación de informaciones confusas no serán capaces de rastrear a los verdaderos instigadores. Las sociedades secretas internacionales sirven como un poderoso instrumento para la discordia entre los hombres, los cuales enredados en guerras durante mucho tiempo se cansarán de luchar y llegarán a implorar un gobierno mundial. Entonces una organización benevolente será necesario para poner fin al conflicto. ¿Y quién juega este papel en nuestro planeta? La ONU. Una organización curiosamente a su servicio. Los Illuminati de los que estamos hablando están entre los hombres más ricos del mundo. No aparecen ni en la televisión ni en otros sistemas de medios, ya que poseen y controlan estos medios, sino también en todos los servicios de noticias. Si a veces hablan de ellos, es sólo en términos neutrales o positivos. Los Illuminati han subvertido todas las religiones e instituciones, incluido un grupo que se cree elegido por Dios, pero cada vez que las mentes críticas sugieren que las élites han estado equivocadas, se les acusa de racismo. Una manera inteligente de aniquilar cualquier resistencia. La tiranía de los Illuminati es invisible hasta que la cruces. Entonces las puertas se cierran en silencio y si persisten, están calumniado, en bancarrota o incluso muerto. Los occidentales son sordos y sus líderes son irresponsables. Su comodidad material y sus logros tecnológicos son grandes, pero culturalmente y espiritualmente son pobres y encadenados. El cártel del Banco Central es el único grupo con el motivo y los medios para conquistar el mundo. Esta agrupación, compuesta principalmente por judíos y mazones cabalistas, es la cabeza del pulpo. El sionismo, la mazonería, la comunidad judía organizada, el imperialismo, los jesuitas, el Vaticano, las agencias de inteligencia, los medios de comunicación, etc. están entre los innumerables brazos del pulpo. El motivo es proteger su inestimable, pero fraudulento monopolio privado en crédito público. El cartel necesita un gobierno mundial para asegurar que ninguna nación imprima su propio dinero o falla los cumplimientos de los préstamos emitidos por banqueros que hacen dinero a partir de nada. Los medios tienen, por supuesto, una riqueza ilimitada canalizada a través de su red de cárteles, lo que les permite poseer gobierno, medios de comunicación, educación, etc. Cualquiera que tenga éxito en la vida pública es su marioneta o sirve inconscientemente sus planes. Su red sionista, mazón, comunista, socialista, servicios de inteligencias, etc. les permite ejercer un control secreto. Según Edith Starmiller, los objetivos de los dominati, comunismo y el nuevo orden mundial, fueron la destrucción del cristianismo, las monarquías, los estados-nación, a favor de su gobierno mundial o internacionalismo, la abolición de las uniones familiares y el matrimonio a través la promoción de la homosexualidad y la promiscuidad sexual, el fin de la herencia, la propiedad privada y la supresión de toda identidad colectiva bajo el nombre falaz de la fraternidad humana universal y la diversidad. ¿Estamos a merced de los medios? Para el ciudadano que basa principalmente su opinión y su concepción del mundo a partir de lo que transmiten los medios de comunicación, como los periódicos, la televisión, la radio, así como de los conocimientos aprendidos en la escuela o la literatura popular. La existencia de una logia secreta muestra que hay cosas tan importantes para sus integrantes que desean ocultarlas de los ojos de otros hombres. Una de las principales organizaciones que planea todos en los Estados Unidos es el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR. Esta organización está bajo el dominio del sindicato Rockefeller y una sociedad secreta europea llamada Comité de los 300, cuyos miembros tienen secretos que esconden del público. Ellos saben lo que no sabemos y por eso los Illuminati tienen un tal poder. Mary Ann, una prominente ex miembro de los Illuminati, dijo que el culto se remonta a la antigua Babilonia y la Torre de Babel. Esto no significa que todas las sociedades secretas sean destructivas o malvadas. Por ejemplo, una de las muchas ramas de la masonería que surgieron después de 1307 provenía de los Templarios, cuyos miembros fueron perseguidos por el Vaticano por orden del rey Felipe IV. Aquellos que escaparon de la detención y tortura impuesta por parte de los inquisidores, se refugiaron principalmente en Portugal, Inglaterra y Escocia. Allí, trabajaron durante siglos en secreto para llevar justicia al mundo. Pero la historia muestra que, las sociedades secretas, por ejemplo, el grado 33 del rito mazón escocés, pueden ser una fuerza peligrosa capaz de establecer gobiernos, derrocarlos y utilizar alianzas para causar agitación global. Ningún investigador ha logrado darnos una imagen global perfecta de la maraña de las logias, las altas finanzas y la política en este planeta. Pero las logias mazónicas y órdenes secretas están estrechamente entrelazadas y que puede llevarnos a sentir también que hay seres poderosos que tienen concepciones de valor diferentes de las nuestras. Los Illuminati tienen un odio absolutamente visceral por los judíos. Por todas las apariencias, los judíos tienen un papel desproporcionado en el nuevo orden mundial de los Illuminati. ¿Cómo podemos explicar esta aparente contradicción? Tras la investigación del rabino Marvin Antelman, Barry Chamis reveló los herejes de Saba Taitzevi y Jacob Frank. Estos autores crearon una ruptura en la comunidad judía europea entre los siglos XVII y XVIII. Fue esencialmente un movimiento satánico que desvió la enseñanza judía. Todo lo que estaba prohibido por Dios estaba ahora permitido. El pecado y la injusticia fue el camino a la salvación. Se alentó la depravación sexual, especialmente el intercambio de mujeres durante la orgía como un medio para destruir la familia y el tejido social, así como del total de la sociedad, las raíces del freudismo y la liberación sexual. Se desarrolló un odio feroz entre los judíos satánicos y los rabinos que trataron de expulsar a los herejes de la comunidad. Esta ruptura se reflejó en parte en la división entre los judíos occidentales, azkenazi, que traicionaron su religión por humanismo, razones seculares y los judíos orientales, sefaradí, que habían permanecido en gran parte ortodoxos. Muchos judíos seculares se han vuelto radicales al tratar de reemplazar la religión con la creencia en una utopía mundial. Los Illuminati los engañaron con su sueño comunista barra diagonal socialista fraudulento. Cambiar el mundo era y sigue siendo su lema engañoso. Jacob Frank, el sucesor de Sabataitzevi, 1726 a 1791, formó una alianza con Oshochil, el poder detrás de los Illuminati. Constituyeron las escuelas de reforma del judaísmo conservador como una liberación de la ley del gueto judío. Alentaron a los judíos a asimilarse, casarse, cambiar sus nombres e incluso convertirse al cristianismo. Animaron a sus discípulos elegidos para avanzar en su agenda satánica derrocando a la civilización cristiana desde dentro. Un ejemplo es los orígenes del senador John Kerry encaja perfectamente en este perfil. Su abuelo era un judío adepto de Jacob Frank, adoptó un nombre irlandés y se convirtió al catolicismo. Su padre trabajaba para la Central Intelligence Agency, CIA. Su madre era parte de la familia Forbes, que hizo su fortuna en el narcotráfico, opio. Kerry, un miembro de la Orden Illuminati de la Calavera y Huesos, Esculán Bons. Wesley Clark descubrió que era medio judío. Madeleine Albrecht admitió que era judía. Su padre Josef Korbel fue mentor de Kandal y Cerise en la Universidad de Denver. Antes de eso, fue acusado de robar tesoros de arte de una gran familia checa, cuando era un funcionario comunista en el periodo de posguerra. Es posible que los miembros de la jerarquía nazi también fueran en parte judíos. La abuela de Hitler había dejado su trabajo con los Rothschild en Viena cuando quedó embarazada del padre de Hitler. En su libro de 1964, antes de la llegada de Hitler, el autor Dietrich Brander, el mismo judío, afirma que los siguientes personajes tienen sangre judía, S, Gowering, Strasser, Goebbels, Rosenberg, Frank, Himmler, Blibentrap, Hadrick y muchos otros. Svali, un ex miembro de los Illuminati, sugiere una razón por la que los Illuminati odien a los judíos religiosos, los judíos han luchado históricamente contra el ocultismo. Solo hay que leer la Deuteronomio y el Antiguo Testamento para saber cómo Dios por el pueblo judío, trató de limpiar la tierra de los grupos ocultos que actuaron allí, como aquellos que adoraban a Baal, Astarte y otros dioses cananeos y babilónicos. El objetivo a largo plazo de los Illuminati es desviar a la humanidad de su propósito divino y esclavizarla con medios de control mental sofisticados a través de los medios de comunicación, educación, liberación sexual, inmigración, diversidad, etc. La humanidad está siendo remodelado en el laboratorio Illuminati. Fin. Bastante fuerte, ¿no? Si les interesa que ahondemos en esta temática, por favor háganmelo saber. Mi nombre es Cintia de Salvador Freicedo y este es su canal Operación Arconte. Hasta la próxima. ¡Gracias!